Bueno, los saludo, ¿qué tal? Gracias por participar. Es nuestra segunda reunión, si no... Está bien lo que digo, ¿no? Segunda reunión que tenemos. Vamos a ver temas del módulo 2 y del módulo 3. Así que... Acá abrí una base de datos, seguramente se ve chiquita, ¿quieren que le grande un poco? ¿Qué? Vamos a agrandar un poquitito. Ah, no, está bien. Estaba a 125. Perfecto. Entonces, para trabajar, y acá tenemos unas preguntas que estuvimos trabajando previamente, y vamos a ir resolviendo estas y algunas que surjan después. Ya que estamos, que esto es muy interesante, esto es una base de datos, es una encuesta, ¿sí? Digo para que... Cómo uno puede armar un constructo rápidamente, una encuesta que yo armé para una... Desde el punto de vista pedagógico, para una materia llamada Epidemiología y Gestión en Salud. Esto lo armé utilizando... que ustedes deben conocer. Vamos a ir al Drive. La seguridad de estas cosas. Acá está el Drive. Vamos a pedir los destacados, así no tenemos que buscar tanto. Y acá tenemos... Encuesta de Perfección de Salud. Esto lo arma uno en el Drive, que es un formulario. Acá tenemos el cuestionario. Las preguntas. Las comisiones de la clase, género, edad, trabaja. Y acá empiezan algunas variables que vamos a ir trabajando. Esto lo dejo abierto para... En este momento tenemos 133 respuestas. Yo cuando lo bajé y lo corté, tenía un poquito menos. Y el resultado de esto es esta base de datos. Aquí tenemos el ID. La marca temporal es cuando se hizo... Cuando la persona hizo la encuesta. Esto después se baja un Excel. Me olvidé de comentarlo. O sea, el resultado. Digo para que tengan un instrumento que es interesante. Acá tengo la cantidad de respuestas. Si uno quiere ver acá, puede ir mirando algunos datos estadísticos mínimos. Bastante... Relativamente. No son tan buenos. Pero tiene una idea de algunas cuestiones. Uno. Puede ver las respuestas acá. Acá tenemos la base de datos como se va cargando. El instrumento en realidad. La persona que lo ve, lo ve de esta manera. Se puede mandar un link por mail para que lo haga. Acepto participar. Y ahí va cargando... La género cual sea. Edad. Si trabajo o no. Etcétera. Etcétera. Bueno. Esto a su vez se puede... Archivo. Descargar en el formato que ustedes quieran. Normalmente uno lo baja en Excel. Y después una que está bajada en Excel. Lo puede usar en Excel. Ya medio arregladito. En Excel sería este. Ya digamos retocado en el sentido que lo formateé. Ahí se los muestro. Lo mismo que ven ahí es lo que ven aquí. ¿No es cierto? Y esto sube después. Se puede procesar en Excel. Que es un poco más complicado. O directamente... Se utiliza un programa estadístico. En este caso estamos mostrando el SPSS. Ustedes pueden bajar del campus el PSPP que es de distribución libre. Que es muy parecido al SPSS. Limitado en algunas cosas, pero bastante bien. ¿Hasta acá alguna consulta, pregunta? Entonces... Si no hay ninguna, supongamos que queremos... Vamos a ir de atrás para adelante. No vamos a seguir el orden de las preguntas. Porque por ahí vamos a... Primero, fíjense. Hay algunos temas que tienen que ver con el nivel de medición de las variables. Y después vamos a llegar al boxplot. O sea, vamos a ir al revés de cómo fueron realizadas las preguntas. Supongamos que quiero caracterizar la edad de la población. Partimos de que la edad, en este caso, operacionalizada. O sea, cómo fue construida. Yo la podría construir entre la fecha de nacimiento y la marca temporal. O sea, entre esta fecha y esta fecha. Yo podría calcular la edad en años, en meses, en lo que uno quiera. Una vez que tengo calculada la edad... En este caso, la pregunté de la edad. No la calculé, pero cualquier programa estadístico, que es exclusivo del Excel, fácilmente calcula la edad. Cantidad de días, dividido 3.65, que hay entre una fecha y la otra fecha. Esa es la cuenta. Y quiero caracterizar la edad de esta población. En este caso, es una variable de qué tipo. ¿Cómo la ven ustedes? Igual ahí tienen la ayuda, porque tiene una reglita. ¿Qué nivel de medición? Cuantitativa discreta. ¿Cuantitativa? En realidad es cuantitativa... Perdón. Cuantitativa. Y aunque está... Digamos, la precisión de la medición está hasta años, años cumplidos. Podemos considerar que es una variable cuantitativa continua. Por razones de que los procesos que estamos viendo, los meses no son afectados, podemos medir hasta el año. Si estuviéramos midiendo trabajando con recién nacidos o con embarazadas, en vez de trabajar con años, trabajaríamos respectivamente con días o meses, o con semanas de gestación en el caso de desembarazadas. Entonces, acá definimos, operacionalizamos edad, pero es cuantitativa continua. ¿Qué puedo medir? ¿Qué medidas de tendencia central se puede medir en una variable cuantitativa continua? Las principales. Hay un montón, pero las principales que siempre utilizamos. No se escucha, Juanpa. Ah, no, lo estoy repitiendo para mí mismo porque no quiero batir cualquiera. Pero creo que es la media aritmética o promedio, la media y la mediana. La moda y la mediana. Sí. Entonces uno podría, fíjense qué fácil, yo quiero describir a esta población, botón derecho, en instituidad tengo que hacer muchas cosas. Estadístico descriptivo. Me dice que tengo 100, ¿se alcanza a ver esto bien? Si no, logrando un poquito. Ahí está. 127 casos. La media me da 24,85, o sea, 25 años. Yo no voy a poner 24,85 si estoy midiendo en años. La mediana es 24. Y acá tenemos algo importante que estamos viendo. Prácticamente entre la media y la mediana no hay diferencia. Hay menos de un año diferente. Eso me habla de la simetría de la distribución. El desvío estándar es 4 años, 3 años y casi 4 años. Y el mínimo es 19 años, estamos hablando de durmas universitarios. Perdón, el rango es 19 porque el mínimo es 21 y el máximo es 40. 19 años sería el rango entre el máximo y el mínimo. ¿Hasta ahí estamos? Yo podría calcular más cosas. Podría calcular los percentiles, podría calcular los cuartiles. Yo podría, digamos, analizar. Y supongamos que queremos hacer algo más complicado. Queremos ver si la edad de los hombres es igual a la edad de las mujeres. Estamos mirando acá. O la edad entre las comisiones. Una ridiculez. Podría también hacerlo. Pero bajamos la edad entre hombres y mujeres. Entonces ahí ya tengo que buscar una forma estadística de comparar promedios entre la variable independiente, que sería género, en este caso sexo, porque todos pusieron varón y mujer. Y la edad de los estudiantes, en este caso. Entonces, hay varias formas de hacerlo. La más común y la más que correspondería sería el test de Studen para muestras independientes. Muestras independientes porque la edad de los varones es independiente de la edad de las mujeres. Son dos categorías distintas. Ya que estamos, la variable sexo, es una variable cualitativa nominal. Entonces vamos a analizar, no importa la mecánica de esto. Vamos a comparar promedios entre los dos grupos. Voy a elegir a NOVA, aunque podría ser un test de Studen. Vamos a poner edad y sexo. Acá voy a pedir algunas cosas. Por ejemplo, les puedo pedir los estadísticos descriptivos. Nada más. No voy a pedir nada más que eso. Y aceptar. Y el resultado, ¿qué me dice? Que tengo. Lógico, esta facultad hay muchísimas más mujeres que hombres. Esta es la proporción. Y la edad, como ven, sin hacer ninguna estadística ni ningún nivel de significancia estadística. Entre 25, 24,97 y 24,56, no hay diferencia de estadística. Que es lo que dice acá abajo. La P no es menor que 0,005. Por lo tanto, acá tengo el premedio. Acá tengo el desvío estándar. Otra cosa que puedo calcular. Acá tengo el error estándar. El error estándar es igual a... O error de muestreo es igual al desvío estándar sobre la raíz de n. O sea, sobre la raíz de 91 acá y sobre la raíz de 36 acá. O sea, que 3,9 dividido a la raíz de 91 me da 0,42. Y el intervalo de confianza, si en este caso son 95%, al error estándar lo multiplico por el Z, ya que empezaron a ver en lo que se llama distribución normal, el Z de más o menos 2,5. O el 2,5%, que es igual a más o menos 1,96. O sea, a 0,412. Lo multiplico casi por 2. Por 1,96. Y se lo sumo y se lo resto al promedio, 24,97. Y me da el intervalo de confianza que va entre 24 años y casi 26 años. Lo mismo para... El mismo procedimiento para las mujeres. Cuando los intervalos de confianza no se tocan entre los dos grupos, podemos decir que las diferencias son estadísticamente significativas. Fijate, acá tenemos 24 límite inferior del intervalo, 26. Y abajo tenemos 23 y 26. O sea que acá hay superposiciones entre los dos grupos. No hay diferencia de estadística. Acá tengo los mínimos y los máximos, que vimos hoy. Y acá la prueba estadística, que no la pedí, pero la hace igual. También podría ser más estricto yo pedirle más cosas. Sí. Una pregunta ahí. Apenas se tocan por muy poco. En eso nos da lugar a que quizás sí haya una... Bueno, se toca por muy poco, igual el resultado te lo va a dar la prueba estadística que utilices. No el ojo que se tocan por muy poco. Yo di como ejemplo que, por ejemplo, en este caso, fíjate, entre 24 y 25. Hay mucha superposición. Sí, sí, sí. Ahora, si se tocan por muy poco, o no se tocan por muy poco, cualquiera de las dos, yo tengo que ir a mirar la P. Estadística. ¿Se entiende eso? Sí. Ponele. Busquemos algo que puede... A ver, capaz que tiene. Analizar. Comparamos medias. Algo que puede... A ver, en vez de usar género, por ahí sí trabaja. Capaz que supuestamente podemos pensar que los estudiantes que trabajan, tienen mayor edad que los estudiantes que no trabajan. Esta materia es de cuarto año. Capaz que si los que vienen trabajando, vienen más retrasados en la carrera. Estoy especulando, y puede ser, es una hipótesis. Voy a aceptar. Y acá, miren lo que dio. La especulación resultó real. O sea, la hipótesis nula, no hay diferencias de edad entre los que trabajan y no trabajan, o sí hay diferencias de edad en los que trabajan y no trabajan. Si miro acá, hay 80 que trabajan, 47 que no trabajan. Acá tengo 26 años contra 23 años. Si me voy al intervalo de confianza, fíjate que el límite inferior de los que trabajan, 24,91, no se toca con el límite superior de los que no trabajan. Por lo tanto, me da estadísticamente significativo. ¿Se entiende eso? Esto es conceptual. No nos vamos a meter en la cuenta matemática. Eso va a ser en el módulo 4, que todavía no llegamos. Ahí vamos a ver el cálculo de intervalo de confianza. Y después, en estadística 2, ya vemos todas estas pruebas estadísticas. Pero voy adelantando cosas. Vamos al gráfico. Si yo hago un gráfico, ¿se acuerdan de barra de errores? Donde utilizo el intervalo de confianza. ¿Se acuerdan? Fíjense, cuando yo digo, quiero graficar, no digo nada, la edad y el género, con un intervalo de confianza del 95%. Yo lo puedo inclusive hasta modificar, si quiero el nivel de confianza. El gráfico que me da, fíjense la superposición que hay entre, la media es esta, no hay mucha diferencia. Pero los intervalos de confianza, ¿qué me dice el intervalo de confianza? Me dice, primero, la precisión de la medición. O sea, si es muy amplio el intervalo de confianza, la medición no es muy precisa. Es muy amplia. Segundo, que es poco probable que si yo tomar otra muestra de la misma manera, y otra muestra, y otra muestra, y otra muestra, el promedio de esas muestras estén por afuera en un 95% de certeza, o en un 5% de error, que el promedio de esas nuevas muestras estén por afuera de ese intervalo de confianza. Lo que me está diciendo, y esto tómenlo con pinzas, pero más o menos, si yo tomara 100 muestras de la misma manera, de la misma población, el 95% de las muestras, el promedio de esas muestras, estaría dentro de ese intervalo de confianza. Y 5 por afuera. Si yo hago lo mismo, fíjense, vamos a hacer otro gráfico, con, en vez de, vamos a hacer, en vez de género, si trabaja, ¿Qué pasa acá? ¿Se acuerdan que me dio significativo? Los intervalos de confianza no se solapan, no se superponen. ¿Está bien? ¿Acá qué estamos viendo? Estamos suponiendo que esta distribución es normal, y entonces es coherente y es correcto utilizar, estoy repasando la clase de gráficos, ¿sí? Que vimos. Es correcto usar el boxplot. El diagrama de, perdón, diagrama de barra de errores. Si la distribución no fuera normal, cosa que estamos viendo en este, acuérdense que esta clase es de distribución de probabilidades, si la distribución es asimétrica, o no se distribuye normalmente, no podría utilizar este tipo de gráficos, porque me están diciendo, digamos, me mide el promedio, que es el puntito redondito, y le sumo y le resto, ¿está bien? El valor del error estándar por el nivel de significación. ¿Está bien? Lo mismo acá. Ahora, yo no sé si esto es simétrico o no. Si ahí voy a la pregunta de Juan Pablo, la pregunta número uno de Juan Pablo, boxplot. Vamos a hacer lo mismo con boxplot. Barra de errores, diagrama de cajas. Y vamos a comparar, entonces. No importa, género. Vamos a hacer los dos, y edad. ¿Qué estoy viendo acá? Acá estoy viendo otra cosa. Estoy viendo cómo se distribuye la variable. Cuando uno aprende a leer, y cómo se distribuye la variable para femenino y para masculino, en este caso. Primero, lo que estoy viendo, que hay datos que son extremos. Las muchachas, que hay una muchacha de 40 años, es un valor poco frecuente. Digamos, sería un outlier, o que sería un dato extremo. La 97 y el 45 tienen la misma edad. Acá tengo el número de casos. Si yo me voy a la base, busco el 103, para darle un ejemplo. ¿Esto para qué me sirve? Para corroborar, acá está, 40 años. Suponete que me da 400 años, es un error. Entonces lo puedo buscar en la base, o anularlo, borrarlo, o, si tengo la posibilidad, ir al afiche y arreglar el error. Tiene varias funciones el boxplot. Pero volviendo al boxplot ahora. Fíjate que la distribución de varones, primero, la mediana, está simétricamente alrededor de la caja. La caja, la parte superior de la caja, es el percentil 75. La parte inferior de la caja, es el percentil 25. Por lo tanto, la cantidad de hombres, o de masculinos que hay, no quiero pronunciarme a la policía, cuando soy masculino, de varones que hay dentro del boxplot, es el 50% central. Me queda un 25% de acá para arriba, que sería el percentil, el 25% de mayor edad, y un 25% hacia abajo, que sería el 25% de menor edad. Fíjense que acá para abajo no hay valores extremos. Estos datos son, fue también, Oblayer. Esto uno lo puede mejorar, y después con la, borrarle, por ejemplo, si no lo quiere, acá ve los valores. Este es extremo, y este es muy extremo, si quieren, es muy poco frecuente. En las mujeres vemos que hay una pequeña simetría, muy pequeña, acá ven el bigote, acuérdense que el bigote es una distancia y media de el desvío intercuartil, que sería esta distancia, pero distancia no en longitud, sino en edad, por eso no se ve muy bien eso. O sea que desde acá hasta acá hay una distancia y media de la edad entre este valor y este valor. Y lo mismo para abajo. Fíjense que para abajo el bigote es mucho más chico y para arriba es más grande. O sea que en esta distribución hay datos extremos hacia el lado superior de mayor edad. Lógicamente, es alumno universitario, edad mínima 19 años, tercer año de una carrera, supongamos que entró en 18, 19, 20, 21, la mayoría iba a estar cerca de los 20 y pico de años. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos? ¿Cómo se interpreta esto? Esto es lo que me está indicando, me está dando mucha más información que el otro gráfico. Que el gráfico que veíamos recién acá. Esto lo que me dice es la media y el intervalo de confianza, nada más. El otro me está diciendo si es asimétrico, si hay valores extremos, si hay valores que pueden ser mal cargados, que no son reales, también porque si tengo un tipo de 108 años, es un dato mal cargado. Por eso es muy interesante este gráfico. Y este gráfico, de alguna manera, se relaciona, si yo hago un histograma, que es otro de los gráficos que uno puede hacer con una distribución continua, que da en años. ¿Está bien? Y es un poco lo que nos muestra el Boxplot, si quieren. ¿Está bien? Fíjense que la mayoría está acá adentro. Vamos a hacer una cosa. Esto lo voy a copiar. No va a quedar perfecto, pero se va a entender mejor. Lo abro en un... Vamos a abrir un Excel. Perdón, vamos a pegarlo como imagen, que es más interesante. Tengo la imagen, la voy a chequear un poco. Lo que quiero ver acá es cómo se relacionan. Ahora voy a hacer lo mismo con... Esto era edad, ¿no es cierto? Copiar. Acá igual estoy mezclando edad de todos con... Vamos a hacerlo distinto. Perdón. Esto lo voy a borrar. Porque si no, no se va a entender mucho. Vamos a... Hacer gráfico... El mismo gráfico histograma, pero lo vamos a hacer por... Género. Acá tengo la distribución de varones y de mujeres. ¿Está bien? Esta sería la de hombres y esta sería la de mujeres. Copiamos esto. Pegamos... Ahí está. Pegar. Y a esto le vamos a agregar el boxplot al lado. Más o menos. No es una cosa... No va a quedar perfecto, pero no importa. Para que ustedes se den idea. Copiar. Pegar. Yo tengo... Perdón. De nuevo. Me equivoco. Y voy a pegar imagen. Entonces. Femenino... Está arriba. Voy a hacer esto. Entonces. Más o menos lo que me está mostrando esto y esto es esto que está acá. El histograma corresponde a un femenino. Fíjate. Esto que está acá es esto que está acá. ¿Está bien? La mayoría está... No me acuerdo el valor de la edad. Alrededor de 20 y algo. 24. Fíjate que acá la mayoría está alrededor de 24. Esto que me está mostrando es el intervalo donde tengo la mitad de la población central. Y si miro el masculino más o menos me da lo mismo. Estos dos datos son estos dos que están acá. Y como ven está menos disperso la edad de nombres. ¿Está bien? Es eso que estamos viendo acá. Y podríamos después calcular la mediana, la moda, lo que sea. Bueno. Esto es un poco el box. Y si yo le agrego a esto, esto va entre 20 y 40. Edad de años cumplidos. Entonces vamos a ver el otro gráfico. El que digo que es medio traicionero. Este me da muy poca información. Y solamente acuérdense lo puedo usar si considero que la distribución es normal. Vamos a chequear un poco para ver todo. En perspectiva. ¿Está bien? Este mucho no me está diciendo. Me dice el intervalo de confianza y la media. Y si la distribución no es normal no me sirve. Porque acuérdense que el promedio, si la distribución es asimétrico, se aleja de la normalidad, el promedio no me sirve. No es representativo de esa distribución. Generalmente cuando pasa eso uno tiene que usar medidas de posición que sería la mediana. Por eso el boxplot se adapta a todo. ¿Cómo estamos Juan Pablo? Que fue tu pregunta. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, mucho más claro que en esta comparación de gráficos. Natalia Iñaki, ¿cómo estamos? Bien, perfecto. Igual, muy claro. Bien. Y sin querer estamos viendo, primero un poco vimos esto, ahora vamos un poco a las otras medidas. Acá tomamos una variable cuantitativa continua para jugar un poco y divertirnos la comparamos entre una variable independiente dicotómica. ¿Está bien? ¿Trabaja o no trabaja? O género sexo en este caso. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos? Pero solamente para eso, no hice ninguno, no me quiero adelantar mucho a pero sería una prueba estadística que me dice si la edad de hombres y mujeres es distinta. Fíjense si yo miro acuérdense cuando da significativo cómo se ve. No hicimos la de la de trabajo diagrama de caja. no trabaja. Perdón. Acá. Acá, fíjate, los que trabajan la edad en años. Fíjate, acá no tengo menor edad aunque no, acá no podemos ver el tema del intervalo de confianza porque estamos viendo toda la distribución. No nos va a decir si es significativo o no. Pero igual vemos que la mediana es bastante distinta que la distribución entre los que no trabajan y trabajan es completamente diferente. Fíjate la cantidad de datos extremos que tengo acá. Esta es mucho menos dispersa que esta distribución. Etcétera, etcétera, etcétera. Después tendremos que hacer la prueba estadística correspondiente. Cuando quiero ver el gráfico vamos a hacer uno solo no vamos a partirlo histograma de... Ah, sí, trabaja o no trabaja tenemos que hacer lo mismo. Si no, no se puede comparar. Fíjate que los que no trabajan están más concentrados y los que trabajan están más dispersos. Sí, de alguna manera. Eso es lo que estamos viendo. Volviendo, entonces, pasemos a otro tipo de variables. Miremos un poco la base de datos y juguemos con... Trabaja. Después pregunto cuántas horas de trabajo por... cuántas veces por semana trabajan. Y acá tengo... Fíjense, si yo ya que estamos hacemos una... analizar esta estrategia y frecuencia. Primero... Trabaja, quedó claro que es cualitativa nominal dicotónica. Género es cualitativa nominal dicotónica. Esta que está acá, ¿qué les parece que es? Nominada... Menos de tres veces por semana, tres a cuatro veces por semana, lunes a viernes. ¿Está bien? Y... Sería cuantitativa esta. ¿Por qué? Y si son números enteros una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Pero acá ¿qué le pregunto? ¿Cuántas veces a la semana trabaja era? Sí. Y la pregunta... Las categorías son menos de tres veces. Ah, perdón. Están en categorías. No. A viernes, si quieren, le ponemos cinco veces y seis veces. Si llega a ser eso, por ejemplo, ¿cuántas veces? Y uno ubica una vez por semana, dos veces por semana, de uno a siete, vamos a suponer. Ahí pasa a ser una cuantitativa discreta. Esa es la cuestión. A veces una variable puede modificarse, por ejemplo, de nominal, dicotómica a politómica, y en este caso lo mismo, dependiendo de cómo uno, no sé, toma los intérvalos, la puede considerar. Siempre una variable puede ir de mayor nivel de medición, o con, digamos, de cuantitativo para abajo, pero nunca al revés. O sea, una cuantitativa continua la puedo discretizar. Esa es la operacionalización de la variable. Claro. Una cosa es la variable conceptual, edad, y otra es la variable de cómo la voy a medir y cómo la voy a operar. la edad la podría agrupar cada cinco años y ahí la opero como una variable cualitativa ordinal. hasta 20 años, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35. ¿Hasta acá vamos? Entonces, uno puede operar o puede generar una dicotómica mayor de 40 o menor de 40. Y esa es una cualitativa dicotómica. O sea, eso es cómo uno operacionaliza la variable. Ahora, en este caso, la operacionalización de la variable, como vos bien dijiste, de origen, si yo le pregunto cuántos días a la semana trabaja, es un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, seis días, siete días. Ahora, por alguna razón, está agrupada en tres veces por semana, menor de tres veces por semana, o sea, uno o dos, si querés. La otra es tres a cuatro veces por semana, tres o cuatro, la otra es cinco, y... Ah, no, hay otra que acá no salió, está preguntada, pero nadie trabaja los sábados, fíjense. Si yo me voy a la... Justo no hay ninguna de lunes a sábado. Pero fíjense que acá hay un orden. Trabaja menos días, un poco más, un poco más, y muchísimo más. O sea, esta variable es cualitativa ordinal, y la tengo que tratar como una cualitativa ordinal. No podría ser nunca un gráfico de sectores. No podría sacar un promedio. ¿Por qué? Porque son... Es una variable cualitativa. ¿Podría sacar la mediana? Si hay orden, puedo sacar la mediana. Si es nominal, no voy a poder sacar la mediana. Vamos a... Dijimos... Año de ingreso, cantidad de materias... Trabaja, era, ¿no? Trabaja, trabajo es. Ojo, el no corresponde son los 46 que no trabajan. ¿Alcanzan a ver esto bien? Copiar. Vamos a hacer copiar, vamos a ir al Excel. Así lo vemos tranquilo acá, que se ve mejor. ¿Ven la facilidad de procesamiento estadístico que tenemos cuando manejamos además de saber de estadístico, al tener concepto de estadístico cuando manejamos un programa estadístico? Estoy dando clase usando un programa estadístico, didácticamente. Y sacando información. Esta es la frecuencia. ¿Está bien? Este es el porcentaje teniendo en cuenta los que no corresponden o datos perdidos, si querés. 36,2 no corresponde porque no vea... No trabajan, entonces no puedo preguntarle a ese grupo cuántas veces por semana trabaja. Por eso está el porcentaje válido de los que trabajan solamente, ¿se entiende? Acá tengo el 100%. Entonces, yo tengo que trabajar con estos porcentajes. 33,3, 34, 30... Si yo miro el porcentaje acumulado, podría decir cuál es la mediana. La mediana es el valor de la variable que supera el 50% de la población. En este caso, la mediana está acá. 3 a 4 veces por semana acumula el 67,9%. O sea, está dentro de... No puedo decir que la mediana es menos de 3 veces porque acumula el 33,3. Entonces, la mediana es el 67,9%. La mediana es, perdón, como acumula 67,9%, la mediana es 3 a 4 veces por semana. O sea, que uno puede calcular medidas de posición en una variable ordinal. Por lo tanto, puede calcular la mediana y puede calcular la moda. La moda acá en este caso sería, veo el dato más frecuente, también sería 3 a 4 veces por semana. O sea, 28, o... ¿Está bien? Ahí miro la frecuencia o el porcentaje más alto. 34,6% o 28. ¿Cómo estamos? ¿Se va entendiendo lo de ordinal? Sí. Vamos a algo más complejo todavía. Y acá tengo cómo se opera una variable, cómo se construye, por eso podemos hablar de un constructo, una variable. Yo mido el peso y mido la altura. Se estudió que como hay una interrelación entre el peso y la altura, no me sirve para ver si esa persona es gorda o flaca, porque si es muy alto va a pesar más y si es muy bajo también va a pesar menos. Una forma de estandarizar, relacionar el peso con la altura es lo que se llama índice de masa corporal que lo que hace no es súper exacto pero es un indicador importante que se llama BMI o body mass index o índice de masa corporal que es la relación entre el peso sobre la altura en metros al cuadrado. Altura sobre, perdón, peso sobre, en kilogramos sobre altura en metros al cuadrado me da este valor. Esta nueva variable a su vez ya estoy operacionalizando dos variables la sigo operando y la agrupo y digo que normo peso y si quieren lo ordeno esto para que lo vean normo peso bajo peso es hasta 18,5 o sea que tiene un body mass index menor de 18,5 se considera bajo peso. Esa persona no quiere decir que es anoréxica que está desnutrida que en la distribución de la relación entre el peso y la altura tiene bajo peso con respecto a su peso y altura a esa relación que hay entre peso y altura. Y estar relacionado con los riesgos una persona de bajo peso tiene ciertos riesgos por ejemplo de estar desnutrido malnutrido también tener bajo algunas enfermedades etc. No quiere decir que las tenga pero tiene el riesgo normo peso es el que va entre 18,5 y 25 24,24 y 25 cuando supero el 25 paso a lo que se llama sobrepeso ¿está bien? y cuando supero los 30 obesidad después puedo a su vez calcular distintas obesidades pero quedémonos con esta ¿esta variable cómo es? ¿el índice de masa corporal? ¿cuantitativa? ah no pero está operacionalizada el resultado final la operacional o sea nadie usa este valor para evaluar digamos si querés la relación cualitativa ordinal cualitativa ordinal lo tomé por los números cada vez la razón ¿cómo la uso? una cosa es la variable cómo se puede medir y ahí está cuantitativa continua ordinal nominal etc. y otra cosa es cómo la voy a utilizar yo para hacer la estadística ¿está bien? si seguimos vamos a ver que las demás son más o menos todas casi todas ordinales fíjense cómo están planteadas acá ven alguna tiempo libre en su tiempo libre realiza actividad recreativa uy perdón que me escuché nunca algunas veces frecuentemente siempre ¿está bien? en líneas generales su estado de salud es muy malo malo regular bueno muy bueno excelente ¿está bien? esas son variables cualitativas ordinales que miden graduación ¿por qué no se usa otra cosa? porque es mucho más fácil yo si quiero ver qué cantidad de actividad física hace una persona tendría que controlarla con un cronómetro seguirla a todos lados y ver cuando la frecuencia cardíaca de la persona sube arriba de 120 ponele y qué cantidad de horas minutos y segundos imposible entonces le puedo preguntar cuántas veces por semana ¿dónde está la pregunta odontológica? acá ¿practique actividad física? ¿hace ejercicio camino trota? no o sea nunca una vez por semana dos veces por semana tres veces por semana cuatro veces por semana esto es factible de medir y me da una idea de la actividad física de esta persona ¿está bien? entonces hay veces que uno podría medirla en milisegundos si quiere una cantidad de actividad física semanal imposible ¿está bien? entonces la forma de medirla es operacionalizando de alguna manera no sé si nos quedó a ver si nos quedó alguna pregunta bien entonces resumiendo en las variables cuantitativas continuas puedo medir media, mediana, moda o sea medidas de tendencia central medidas de posición medidas de dispersión en las cualitativas en las cuantitativas discretas idem todo ¿está bien? en las cualitativas ordinales mediana moda ¿sí? y si quieren si es muy dispersa cuartiles y yo por ejemplo vamos al ejemplo de líneas generales el estado de salud es regular bueno muy bueno excelente si me mido el acumulado el bueno es la mediana fíjense esto tengo una población joven alumnos universitarios no tengo ni malo ni muy mala ¿está bien? ¿qué otra cosa? acá tenemos ¿cuántos cigarrillos fuma? ahí vamos ahí sería una cuantitativa esta sería una cuantitativa discreta discreta uno, dos, tres nadie puso cuatro y nadie digamos nadie puso seis, siete ocho, nueve pusieron diez ¿está bien? lo que pasa es que hay siete que fuman nada más de los ciento veintisiete siete dicen que fuman ¿está bien? pero más allá de eso es una variable cuantitativa discreta podría calcularle la media la moda ¿está bien? porque es cuantitativa son números de verdad aquí vamos ¿sí? posiblemente si abrimos otra base de datos para ver una cuantitativa discreta no Esta es una base de datos sociodemográficas de la Ciudad de Buenos Aires, pero no importa tanto de dónde viene la encuesta anual de hogares, y algunas preguntas son discretas, por ejemplo, número de hijos. Esa sería... ¿Está bien? Entonces, si yo quiero analizar y quiero ver la frecuencia, número de hijos, acá hay algo que debe estar mal, porque cero no tendría que contarse, sería un dato perdido, esperen que luego vamos a arreglar eso. Número de hijos, no, no corresponde sin dato. O sea, no corresponde sin dato. Vamos a ponerlo cero como dato perdido, no noventino, de esta mala. El dato perdido es cero. No es perdido, no corresponde en realidad. Ya que está la arreglamos, cero, cambiar, no corresponde. Vamos de nuevo, analizar estadística descriptiva de frecuencia, que nos queda mejor. Fíjense, tengo desde 1, el no corresponde serían los que no tienen hijos, ¿está bien? O sea que, acá tenemos... ¿Qué tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¿Qué ven acá en esta distribución? Una simetría importante. Fíjense que, si voy al acumulado, el 71,1% ya tiene dos hijos, dos hijos o menos, o uno, entre dos y un hijo, por eso es acumulado. Ya tres hijos es el 89,5%, cuatro hijos tengo casi el 96% de la población. Cuando uno grafica esto en un histograma, y ahí se ve que no me serviría el promedio en este caso, no me sirve el promedio. El promedio me da dos hijos, no me sirve. Y fíjense, ya que estamos repasando el boxplot, van a ver lo que es una variable asimétrica. ¿Cuántos hijos nacidos vivos tiene? Y lo ponemos por documentar. Ah, lo hago de otra manera. Analizar, descriptiva, explorar, número de hijos. Estadístico, descriptivo, gráficos, le pido histograma, continuar, aceptar. Ahí tenemos los resultados. Miren lo que es el boxplot, ¿se entiende? Prácticamente no tiene dispersión hacia abajo, el percentil 25 coincide con el 0. No tiene bigote para abajo, y todo va para arriba. También porque la distribución es horriblemente asimétrica. ¿Se entiende? Entonces sacar el promedio acá no tiene sentido. Se puede sacar, yo puedo calcular el promedio, pero no es representativo. ¿Se entiende? Es una variable cuantitativa discreta. Puedo hacer todo lo mismo que en una cuantitativa continua. Lo que tengo que tener cuidado después, es si la distribución es normal o no, ¿con qué estadísticos la voy a resumir? Generalmente, cuando esa distribución cuantitativa continua o discreta se aproxima a una curva normal, podría utilizar la media, el desvío estándar, el intervalo de confianza, todos los derivados de la media. Si no, tendría que usar medidas de posición. Percentiles, cuartiles, deciles y medianas. ¿Cómo vamos? Natalia, Iñaki, Juan, Pablo, los estoy mareando mucho. No, bien, bien, vamos. No sé si me quedó de las dudas que ustedes plantearon, quedó alguna... Acá las tenemos. ¿Les quedó alguna...? Ah, el datos ponderados. Que me preguntó Iñaki. Cálculo estadístico con datos agrupados o ponderados, ¿sí? Vamos a algún ejemplo de eso. Eso lo tenemos en... Acá. Población, muestras y parámetros estadísticos. Entonces vamos a... Media aritmética, promedio ponderado. Vamos a un ejemplo, promedio ponderado... Acá. Acá me dan una tabla, como decía Iñaki, donde me dicen el intervalo de clase. En este caso de edad, me parece que es. Está bien. Y la frecuencia, tengo 200 casos, y yo tengo que calcular el intervalo. Esto. A ver si tengo por acá... Acá está. Vamos al ejemplo. Ustedes tienen que hacer así. Lo descargan, no lo miran de ahí, porque si no, no tiene todas las... Abrimos el ejemplo. Esto es lo que no tienen que entregar, pero sí lo utilizan ustedes para practicar. ¿Está bien? Acá tengo la fórmula, y acá tengo el ejemplo. Yo tengo esta tabla. Tengo cuatro... Quiero sacar el promedio acá. ¿Cómo hago? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, esto lo voy a borrar. Uno puede representar... O sea, entre 25 años y 29 años, tengo cuatro casos. Entonces, lo que puedo decir, bueno, represento a este intervalo de clase por su punto medio. Me paran cuando no entienden algo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo calculo el punto medio? Igual al máximo... Perdón. Paréntesis. C2 menos... A2, 25. O sea, 29 menos 25, dividido 2. Ese es el punto medio. ¿Hice bien? Es sumado. Ah, más. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Dije cualquiera. Gracias. De la 27. 27. Tiro para abajo. Y tengo todos los puntos medios. Cada punto medio es representativo de esta situación. ¿Se entiende? Tengo el punto medio. Y tengo la frecuencia. ¿Cómo calculo el promedio? Si veo la fórmula, por eso es ponderado. Cada valor, cada punto medio, ¿sí? No tiene el mismo peso cuando saque el promedio. ¿Por qué? Porque 27 se repite 4 veces. Y 47 se repite 47 veces. Entonces, cuando yo, para sacar el promedio de esto, ¿qué tendría que hacer? 27 más 27 más 27 más 27, 4 veces, más 32, 7 veces, más 37, 15 veces. ¿Entiende? En vez de hacer eso, ¿qué hago? Punto medio por... Perdón, ¿eh? Punto medio por... Frecuencia absoluta. ¿Está bien? Y acá hago la cuentita. Igual a 27 por... 4. ¿Acá qué hice? Sumé 4 veces 27, acá sumé 7 veces 32, acá sumé 15 veces 37, y así sucesivamente. Esta suma que trae, autosuma, y tengo el total. ¿Y cómo saco el promedio de esto? Divido 200. Exacto. ¿Por qué? Porque 200 es la frecuencia. ¿Estamos hasta acá? ¿Seguro? Entonces, igual a 10.120... Perdón, no puse igual. Dividido, 200. Eso me da... Dice cualquier cosa, seguramente, porque... Ah, me apreté mal. Me da 51, digamos, ¿sí? 51 años. Era en promedio, ¿no? Ahora, miren lo siguiente, lo curioso. Si quiero sacar el desvío estándar, después lo hacemos, pero miren lo siguiente. Bueno, acá está hecho el cálculo, ¿no? Está explicado de alguna manera el cálculo de... Ahí está. Bien. Datos agrupados. Ahora, ¿qué pasa si tengo datos no agrupados? Si esto mismo lo tengo así. Miren lo que me da el promedio. Yo puedo ser igual o directamente. Voy a función, busco promedio. Promedio. Aceptar. Busco entre... 25 y... 25 y... ¿Eran cuántos? 200 casos. Y 74. Está bien. Entre A2 y A201. ¿Y el promedio cuánto me da? 50,7. ¿Cuánto me daba allá? 50,6. ¿Hay mucha diferencia? Bueno, eso por un lado. El desvío estándar sería la misma historia, pero para el desvío estándar ¿qué necesitaría? A cada valor de la variable, dividirlo por el promedio. O sea, primero tendría que hacer xy menos media o promedio. Que sería igual a 27 menos 51. F4 ¿Para qué? Para fijarlo. ¿Está bien? Si no entienden algo, por favor me lo preguntan. Menos 23,6. O sea, la distancia, la diferencia entre 27 y 51 es menos 23,6. Esperen que acá hice lío. Ahí. ¿Está bien? ¿La suma de esto cuánto me va a dar? Menos 11, porque no la tengo ponderada. ¿Está bien? Pero lo primero que tendría que hacer ahora es ¿Se acuerdan la fórmula del desvío estándar? Es la media menos el desvío estándar elevada al cuadrado para sacar los negativos. ¿Está bien? O sea... Y la sumatoria de eso, ¿sí? ¿Cómo hago el...? Acá puedo hacer dos cosas. Puedo poner igual esto por esto o podría ser igual a 18,6 mayúscula ¿Ven el cosito ese? No sé cómo se llama al cuadrado. De cualquier manera me daría lo mismo. Acá tengo que los promedios al cuadrado los promedios la distancia de cualquier de los valores de la variable menos el promedio al cuadrado la sumatoria esta sería también las sumas de cuadrados si a la suma la divido a esta suma de cuadrados la divido por n-1 porque es despoblacional ¿Se acuerdan eso? que el desvío de la muestra es n-1 y el desvío de la población es n me dice que esto es 10 ¿y qué es esto? Este resultado ¿Este resultado qué es? 10,4 Es la varianza porque es la sumatoria de las distancias de cualquier valor a la media al cuadrado dividido n-1 porque es varianza muestra por la poblacional dividido 200 y si a esto le está con la raíz cuadrada ¿qué me queda? Igual función Acá tiene el desvío estándar poblacional ya que estamos porque se ve desvestp es poblacional y desvestm es muestral y acá queremos buscar la raíz ¿Cómo busco la raíz cuadrada? La puedo buscar en la R o poner raíz y apretar enter entonces la raíz de esto me da 3,22 ese sería el desvío estándar estamos hasta acá o sea el desvío estándar de la población de la muestra porque es una muestra es 3,2 y la la varianza es 10,4 esto es más menos porque como esto está elevado al cuadrado tiene dos soluciones una positiva y negativa primero que se pone la media más menos desvío estándar y sabemos por el módulo 3 que estamos viendo ahora que en una distribución normal la media más menos un desvío estándar tengo el 68% de los datos de la muestra más menos dos desvíos estándar tengo casi un poquito más del 95% de los datos pero volviendo si yo me voy a los datos no agrupados y no tengo ganas de andar calculando quiero calcular todo junto me voy a datos análisis de datos ¿sí? hay un hay un video de esto o cualquier cosa estadística descriptiva hasta acá vamos aceptar el rango que quiero evaluar es desde edad hasta hasta 201 ¿está bien? rótulo en la primera fila porque incluí la edad a 1 ¿está bien? rango de salida lo puedo hacer donde yo quiero o sea donde van a salir los resultados quiero que salgan acá ¿está bien? ¿y qué quiero? nivel de confianza y resumen estadístico creo que no me olvidé de nada pongo aceptar y mágicamente ¿qué me da? el promedio el error estándar ¿se acuerdan que hoy hablamos algo del error estándar? que era la raíz cuadrada del desvío estándar sobre n el desvío estándar sobre la raíz cuadrada de n la mediana ¿sí? la moda y acá tengo la varianza y el desvío estándar mirá que el desvío estándar más o menos me da lo mismo 9,8 ¿cuánto me daba? hice algo malo en la cuenta porque me da 9,8 y la varianza muestra y me da 95 debo haber hecho mal algo acá veámoslo repasémoslo ah un pequeño detalle me olvidé ¿qué me olvidé? me olvidé de multiplicar digamos esto me faltó me faltó este dato nada más y nada menos miren que vivo que soy por la frecuencia la frecuencia absoluta ¿entienden lo que me pasó? acá tengo el promedio los cuadrados el promedio de la distancia al cuadrado y esto lo tengo que multiplicar por la frecuencia me olvidé de esto entonces en realidad esto es igual a esto por frecuencia me parecía que estaba muy chiquito tiro para abajo esto no va ahí tengo ahí tengo el valor 19.158 y la varianza entonces ¿qué va a ser? esto dividido esto ¿está bien? la suma a esto y el desvío estándar ahí me dio 9.8 ¿se entiende? ¿qué hice? la raíz de ah de la nada de esto mismo 9.8 miren los resultados no agrupados 9.8 medio desvío estándar lo mismo ¿está bien? ¿me apuré mucho? ¿tienen alguna duda hasta acá? me parece que todas pueden empezar a preguntar sin apuro Iñaki vos que habías preguntado por la fuiste el culpable del cálculo en intervalos de clase no me quedó muy claro lo que es datos ponderados o sea sabía más o menos qué era pero la explicación no entendía hasta cómo hacerlo y la verdad lo otro me pareció muy complejo ¿qué cosa? el resto o sea sacar los promedios me parecía bastante complejo pero creo que lo puedo entender igual lo podés repasar igual yo creo yo creo si no me equivoco tengo muy mala memoria pero cuando vemos desvío estándar vamos al desvío estándar lo que hicimos recién fue desarrollar esta fórmula seguir los pasos para eso ahora a ver si tengo ejemplos estadísticos continuos discretos capaz que acá está en el ejemplo 15 a ver me puedo equivocar no acá están no están agrupados acá está cómo se calcula pero digamos recién vimos cómo se calcula en datos agrupados el desvío estándar que sería un poco lo que nos faltó ¿sí? dudas consultas preguntas bueno si no cortamos acá no hay problema bien recuerden usar el foro de discusión pregunten lo que traten de mirar esto de nuevo pregunten todo lo que no lo que tienen dudas o no entiendan y nos vemos en más o menos 15 días en la próxima reunión vale bueno gracias adiós gracias gracias a